Música Existe un animal casi mitológico, híbrido de otros dos animales casi mitológicos también, que fue protagonista en uno de los procesos de poblamiento más importantes de Colombia, la famosa colonización antioqueña, iniciada en 1780 hasta comienzos del siglo XX, que fomentó el comercio de herrería, llevando consigo una identidad asociada a un equino, debido a las cualidades extraordinarias heredadas de sus progenitores, híbrida de yegua y burro, se trata de nada más y nada menos que la mula, capaz de llevar más peso sobre sus espaldas que sus padres, debido a que hereda la fuerza del burro y el tamaño del caballo, permitiendo que los arrieros colombianos cargaran más peso que lo que los indígenas podían cargar anteriormente sobre sus hombros, como materiales de construcción, víveres, gente y mercancías, como los muy famosos pultos de café que le dieron la marca internacional a este país. La cultura paisa con su vínculo con el cafetero, el café más suave y por supuesto la mula que siempre la acompaña, no solamente es exclusivo de los paisas cafeteros como podría pensarse basados en los estereotipos e imaginarios pintados, la influencia de la colonización antioqueña representó toda una revolución agraria y comercial que se difundió por los valles interandinos y las zonas montañosas cercanas a estos, dándole una identidad al típico campesino colombiano, de pura cepa, papá, con su manera de hablar, transportarse y vestirse, y cargar sus cosas, ya que arriero que se respete anda con carril lleno. La explosión demográfica paisa, seguida de su emigración y conquista de territorios selváticos y altamente montañosos, pudo ser posible gracias a la ayuda de las bestias de carga, en especial la mula, por sus cualidades únicas, perfecta para las largas jornadas por los caminos de herradura muy difíciles, con orogenias complejas y climas lluviosos y soleados, que van desde lo muy caluroso hasta el frío de alta montaña, que hacían difíciles para los caballos ir cargados por allí, ya que sus antepasados salvajes son de planizas y sábanas asiáticas, por eso las mulas son mejores, ya que al igual que el burro se cuida mucho el andar, porque hereda la inteligencia y la buena visión de los asnos salvajes africanos que habitaron en los desiertos rocosos en los cuales, un paso en falso podría ser fatal, por eso siempre miran antes de poner la pezuña, incluso de noche, pues sus ancestros salvajes africanos tenían que cuidarse de grandes depredadores entre matorrales y víboras entre piedras en completa soledad, porque a diferencia de los caballos que son de manadas con jerarquías que se cuidan unos a otros, los asnos salvajes son solitarios, por eso los burros son tan tercos, al no aceptar el dominio del hombre alfa con facilidad, por ese motivo no se deja mandar, el arriero no puede arriar a un burro a pesar de ser más ágil y compacto, ni tampoco sería apropiado a un caballo, aunque dócil y obediente no es lo suficientemente independiente, ambas deficiencias son compensadas al fusionarse en la genética de la mula, para que sea lo suficientemente dócil como para servir correctamente al arriero paisa, y suficientemente terca para decidir si un camino es bueno o peligroso, sin que el humano esté manejándola todo el tiempo, por eso la mula si detecta una amenaza la esquiva o se la hace saber al amo, incluso de noche, donde el humano no ve nada más que sombras, pues bien saben los arrieros que cabalgar una mula a la luz de la luna es seguro, y porque también gozan de buena memoria para recortar las rutas, por si al arriero se le olvida el camino, bueno, la mula se lo recuerda. A pesar de las cualidades casi mitológicas de la mula, el trabajo de arrería es un trabajo arduo solo para los más berracos, hombres toscos y echados para adelante, pues era común la trocha tan mala que se requería de mucha suerte para poder salir ileso de esa travesía, las rocas, los pantanos, los barrancos y los abismos, no solo eran peligrosos sino que llenaban de vértigo y miedo a los viajeros, según las declaraciones de don Manuel Pombo en 1852. El arriero debía ser tan berraquito como la mula que hereda la resistencia del burro y la determinación del caballo, haciéndola la mejor trabajadora que poco se queja, trabajando igual bajo el sol o bajo la lluvia, sin importarle los mosquitos, al menos los arrieros llevaban un tabaco encendido para evitar que los persiguieran, el mismo tabaquito que también servía para medir el tiempo que duraba la travesía, incluso cuenta la leyenda que habían trochas tan peligrosas que no se podía dejar de arriar ni un solo instante, ni siquiera para mear, de ahí viene el dicho paisa, arriendo y meando, arriendo y meando, ¿cómo? visite tierra de arrieros paisas y pregunte a ver con qué le salen. Lo curioso es que las mulas no andan ni mean al tiempo, toca arriarlas, pero lo que sí hereda del burro es que la mula puede ir andando y comiendo a la vez, e incluso malezas y matas del camino, muy buena cualidad para mantener la energía alta cargando un peso promedio de 150 kilogramos en diferentes tipos de cargas, para cada cual tenía su atuendo especial, según la forma de la carga para aferrar bien la carga a la mula lo más cómoda para que ésta la lleve con bien y para eso se necesita de mucha técnica y experiencia, por eso el arriero debe ser muy avispado y experimentado para que cuide bien la carga y la mula. En ese tiempo anterior al automóvil, en Colombia los caminos se creaban a la medida de recuas de mulas, compuestas por más de seis mulas, un caballo para montar, un caporal y uno o más sangreros, a veces también se puede usar la ayuda de otros animales, como el perro que ayuda a cuidar, guiar y vigilar las mulas, y asusamos, bueyes que cargan lo que las mulas no pueden, y a veces tocaba llevar otros animales, como cerditos, pollos, patos y burros, pero bien amarrados para ríarlos así no quieran. La mula dejó de ser protagonista en el comercio y transporte en Colombia, con la aparición de vehículos motorizados, sin embargo, en las montañas difíciles, todas destapadas, aún sigue siendo indispensable en caminos de herradura, y la cultura del arriero se mantiene como un legado cultural sobreviviente ante el progreso y la globalización, por eso se hace necesario valorar y preservar tal cual está, esta forma tan especial de vida como patrimonio cultural que es. Todos los días, Haceli no tiene un descanso. ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!